Hola que tal yo soy Jay en montaña y como están muchachones el día de hoy yo estoy muy muy contento de poder estar otro vídeo más con ustedes y el día de hoy les vengo a compartir un secreto o un truco o un tip que he estado utilizando en el último mes y medio más o menos último mes y medio dos meses y es que no sé si ustedes se han dado cuenta en el paso de mis vídeos yo me he estado dejando crecer el cabello ahorita lo tengo pues largo o medio se puede decir mi cabello ahorita es porque me quiero dejar el cabello un poco largo como por aquí probar algo nuevo algo diferente algo que nunca he experimentado el cabello más largo de lo que esto ha sido lo más largo que lo he tenido en toda mi vida porque he pasado por diferentes looks diferentes cambios pero quiero probar con algo más largo pero lo que les vengo a compartir es un tip de cómo hacer crecer su cabello mucho más rápido porque si ustedes no saben el cabello crece aproximadamente un centímetro por mes con el truco o el tip que yo les voy a dar ahora el cabello les puede crecer hasta 3 centímetros en un solo mes así que esto les va a crecer casi el triple de lo que el cabello crece normalmente así que si ustedes quieren saber cuál es este truco que yo estoy utilizando lo único que vamos a necesitar para esto es crema humectante neutra es muy importante que sea neutra y también enjuague bucal sin alcohol es muy importante que el enjuague bucal en verdad sea sin alcohol porque no queremos dañar nuestro cabello para nada vamos a echar una cantidad proporcional de lo que nosotros creamos que necesitamos de crema humectante y vamos a echarle una tapaderita de enjuague bucal yo le echo aproximadamente una y media a veces dos dependiendo de que tanto quiera yo en ese momento que tanto me siente en ese momento pero con una tapaderita de enjuague bucal van a tener suficiente producto para su cabello después de que mezclemos todo esto perfectamente y nos quede una mezcla homogénea vamos a ponerlo en nuestro cuero cabelludo dando ligeros masajes para así estimular muchísimo más nuestro cuero cabelludo lo que nos ayudan estos dos productos juntos es que el enjuague bucal al tener menta o eucalipto ayuda a refrescar nuestro cuero cabelludo y ayuda a mejorar la circulación en nuestro cuero cabelludo lo que hace que nuestro cabello se estimule muchísimo más a crecer muchísimo más rápido y lo que hace la crema es aparte que nos ayuda a que se distribuya mucho más fácil en nuestro cuero cabelludo es que no olvidemos que debajo de nuestro cabello también seguimos teniendo piel entonces es muy importante que también la piel de nuestra cabeza la sigamos teniendo bien bien humectada y esto es lo que nos ayudará muchísimo después de que hayamos terminado darnos un masajito y consentirnos nosotros mismos vamos a dejar este producto por aproximadamente de 15 a 20 minutos y ya después vamos a pasar a lavarnos el cabello es muy importante que no te laves el cabello, que no te pongas shampoo, que no te pongas ningún otro producto y lo dejes así por todo el día para que este producto siga teniendo efectos durante el resto de las horas del día y vas a ver que en tan solo un mes vas a empezar a ver los resultados se los juro que yo llevo aproximadamente un mes y medio, dos meses ya casi probando esta receta que mi amiga me recomendó y de verdad yo he notado cambios significativos y el cabello mucho más largo y me ha crecido muchísimo más rápido de lo que normalmente me crecía y pues bueno mis muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que a ustedes les haya gustado y les haya servido y si ustedes quieren tener el cabello mucho más largo se lo están dejando crecer así como yo o quieren probar un look nuevo, un look completamente diferente a lo que están acostumbrados hagan este truco, esta receta que les acabo de compartir ahora y van a ver que los resultados los tendrán inmediatos no olvides que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo, ponerlo en favoritos y también no olvides seguirme en todas mis redes sociales principalmente en esta ocasión sígueme en mi Instagram porque les estaré compartiendo fotos de una sesión de fotos que me hizo un amigo así que estén muy, muy, muy al pendiente no olvides suscribirte a este canal para que cada vez que yo subo un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube y así estés entrenado en los últimos trucos, consejos de moda, de estilo, de todo, todo, todo recuerda que yo soy JM Montaño, nos vemos a la próxima Good luck!